Hola, hola familia, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, estoy en Aldi como cada sábado, que hoy traen novedades, pero bueno, estoy en un Aldi diferente al que solo he venido una vez, y la vez que vine no me dejaron grabar, pero como hoy tengo que ir a Carrefour porque quiero grabaros en Carrefour, me pillaba más cerca este, y voy a volver a intentarlo, a ver si esta vez hay más suerte. Mira, ahora familia, por aquí a 7.99 tenemos esto para aislar el frío, se pone debajo de las puertas para que no pase el frío, ahora sí empieza a hacer frío, claro, y bueno, los hay de varios tipos, ¿vale? Yo, bueno, mira, así de animalitos, yo tengo este de aquí que lo tengo puesto en el borde de la cama del niño para que no se pegue mucho a la pared, porque tiene la cama pegada a la pared, para que por lo menos tenga como algo de protección si se va hacia la pared, así que lo podéis utilizar para lo que queráis, yo básicamente lo tengo para eso, cuesta 7.99. Luego por aquí hay bajeras ajustables a 9.99, pero que no sé si son estas, no, estas son mantas, mantas estas. Las bajeras no están aquí, tienen el precio puesto aquí, pero no están. Bueno, las mantas a 19.99, son de 150 por 2 metros, ¿vale? Son así como calentitas, ¿vale? Mirad el tipo de tejido que hay, y están gris y en este color de aquí marrón, muy otoñal. Y luego a 2.99 hay calcetines de esos que tienen puntitos antideslizantes, ¿vale? Para los peques, y hay pues varios estampados diferentes. Luego también han traído cositas de Halloween, como podéis ver por aquí, decoración a 2.99, todo esto de aquí. Luego estos para las ventanas, a 1.29. Happy Halloween, hay globos, también a 1.29. Vienen 12 globos. Luego, ¿qué más hay? Esto de aquí, diademitas así. Esto de aquí. Un sombrero de estos, un gorro de bruja. Más decoración para las ventanas. Y luego hay disfraces a 9.99. ¿Qué tenéis? Estos de aquí. Y este de aquí, de vampiro. Y a 2.49 tenemos caretas. Estos son diademas, nada. Caretas así, también para Halloween. De diferentes tipos. Y luego las diademas, o las pelucas, cuestan 4.99. Estas que os he enseñado antes que estaban por aquí, cuestan 4.99. También hay pelucas. Por aquí a 19.99 tenemos esta caja de herramientas. Es gigante, es bastante grandecita. Las dimensiones a ver si lo pone. Pero ya os digo que es bastante grande. En fin, 580 por 280 por 280 mililitros. Hay mililitros, milímetros, perdonad. Y luego tiene por aquí varios compartimentos así en el lateral. Como podéis ver. Tiene este de aquí y este otro. Luego tiene aquí otro. Y luego el interior. Vamos a verlo juntos. Tiene esto de aquí. Se quita. Y luego la parte interna. ¿Vale? Por 19.99. De la marca de ellos, Workzone. Que es la de ellos. Luego tienen luces. De luz con sensor de movimiento. Y vienen tres unidades, ¿vale? Estas. Pues está muy bien. Tener estas luces de sensor de movimiento. Por los pasillos, las escaleras. O la verdad que están muy bien. ¿Vale? Tienen este tipo de enganche. Y se sona. O sea, se pueden mover. Para un lado y para el otro. Y viene todo el material para poder colocarlo. Los tornillos, las brocas y, bueno, los tacos, perdonad. Y todo. A 9.99. Luego tenemos este set de tacos. Que vienen 530 piezas. A 5.99. Y hay de cuatro tamaños diferentes. Que son estos de aquí. Os lo dejo por aquí para que podáis parar el vídeo y leer. Y vienen pues también en su cajita. Para poder tener almacenados. Luego a 49.99. Ahí está. Sierra de aquí. Circular. Como veis por aquí. Dice que tiene aspiración de virutas y polvo integrada. Placa base de aluminio. Mango suave y ergonómico. Incluida una hoja de sierra y tope paralelo. Bloqueo de la hoja de sierra para cambiar fácilmente la hora de sierra. La hora de sierra pone aquí. Pero entiendo que sería la hoja, ¿no? De sierra. Sierra circular de mano de 1500 vatios. Hoja de sierra de 190 milímetros. Guía por láser de la línea de corte. Función de arranque suave. ¿Vale? 1500 vatios de potencia. Por 49.99. Y luego a 19.99 tenemos estos destornilladores inalámbricos sin cable que funcionan a batería. Tiene toma de carga USB tipo C. Indicador de nivel de carga de la batería. Luz de trabajo. Surtido de puntas de atornillado. 28 piezas. Y la bolsa de almacenaje. Y está en gris o en color rojo como veis por aquí. Luego por aquí hay este equipo de soldadura. 9.99. ¿Vale? Para trabajos de soldadura. Incluye práctico soporte. Pinzas de retención y compartimento para accesorios. Incluye dos cabezas de soldadura. Alambre de soldadura. Y esponja limpiadora. Y luego a 19.99 hay este surtido de brocas en espiral. ¿Vale? Que vienen pues en varias medidas. A ver si por aquí lo pone. Aquí. Mirad aquí están lo que contiene en el interior. Las cantidades de cada una de las medidas. Podéis parar el vídeo y leerlo tranquilamente. En total son 99 piezas. Y luego a 29.99 hay este tornillo de banco. ¿Vale? El ancho de la sujeción es de 54 milímetros aproximadamente. Y el de la mordaza de 65 milímetros y 38 milímetros. Sargento para fijación a mesa o banco de trabajo. Con doble mordaza y giratorio en 360 grados. Y luego por aquí a 4.99 tenemos los discos de sierra circulares. ¿Vale? De esta medida. Tiene 54 dientes y son universales. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.